Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos de un nuevo juego indie, un nuevo contacto a contacto llamado RISE FRIEND Bueno, no he visto vídeos, supongo que será de carreras, si, de carreras, pero eso lo puedo llevar al zorro, y ese coche, no puedo cambiar ni de color ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me voy a poner en fácil, porque no soy yo muy dado a las carreras Oh, pero si tiene buenos gráficos, bueno, buenos gráficos, a ver, Z y X, y la dirección, a ver, tengo que acelerar yo, ahí va Tío, tú como patina esto, ¿no? Ah, y esto que hace, a ver, dítenme al like Uy, que no veo la mierda Ah, vale, 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 he visto antes una de las sombras esas, o qué No, 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 no Ah, vale, no, vale, vale, con los ítems, eh, con los ítems, corre Vale Ah, pues mira Ha sido rápido Cojones, me ha pegado bien un lagazo, eh Oye, ¿y eso? Tengo que esperar a que terminen todos, o algo así, o qué Escape Ahí va Ahí va, perdón, perdón, perdón Perdón, un segundo, se está ejecutando de nuevo Vale, ya está Ah, mira, ahora me han dado otro Uh, como mola el coche, ¿no? A ver Tiene menos aceleración Handing, creo que es Eh, manejabilidad, se podría decir, ¿no? Drift El mismo Y tiene más peso Vamos a dejarlo en medio A ver, ahora Antes la verdad es que ha sido Ya, haría más coches Hay motos Antes ha sido bastante más fácil O sea, bastante fácil Hostia, sí que tiene más peso No, 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 no No, en serio La naranja Ah, mira, me ha hecho gigante Ah, vale, dura un rato Acelerón No, 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 no No te caigas, no te caigas No te caigas La naranja que era ¿Hacer bien? ¿Hacer grande? ¿Hacer grande? ¿Y antes que me cogió también la naranja, no? Bueno, es que no me acuerdo Uy, qué curva Oye, qué curva Sí, señor No puedo quedar mal No puedo quedar mal En serio, tío En serio Siempre me he pegado al borde Acelerón Acelerón, sí No puedo quedar al último No puedo quedar al último No, voy a perder Voy a perder Voy a perder Voy a perder No Bueno, me han desbloqueado un nuevo coche Escape Ah, mira, mira Pues escape De nuevo Perger el menú Vale Oh, una moto, tío Yo tiene casi peso Le baja el trick Más Manejabilidad Y Hostia, espérate Sí, cambia Sí Tiene menos aceleración Pero se controla mejor Pues mira Vamos a probar con la moto Oye, que espero Ah, vale Que es que no estoy montado Sí, dentro de la moto Supuestamente No me puedo tumbar con esto Tío, que cuantos me ha dado, ¿no? No, no, no Dejadme No, tío Su puta madre, tío Su puta madre Se podéis enterar No puedo quedar el último, ¿eh? No puedo quedar el último No voy el último, no voy el último, no voy el último, no voy el último No, no, no No Puta Me veo gigante ¿Para qué quiero cojones? ¿Para qué quiero ser gigante? Solo tiene este mapa, parece ser Pero hombre, a ver Es un juego indie de la página esa que os comenté No Bueno, vale He tirado uno conmigo He tirado uno conmigo He tirado uno conmigo ¡Acelerón! ¡Qué genial! No, no, no te caigas No te caigas No te caigas ahora Voy al quinto Voy al quinto Voy al cuarto Cuido al cuarto Cuido al cuarto en breves Ah, no Vale, vale He terminado el quinto He desbloqueado un nuevo Un nuevo personaje Está bastante bien el juego, ¿eh? A ver Vamos a ver Bien Está curiosete A ver Me da más aceleración Me quita peso Sí Me da más aceleración Me quita peso Vamos a probarlo Hostia, rosa No me gustan los rosa No pasa nada Venga Más aceleración Ahí está Ahí está Sí, señor Sí, señor Sí, señor No, no Siempre en esa puta curva me caigo Más aceleración Me ha dado gigantismo Sí, nada Va a ser a gigantismo Que se jodan Que se jodan Tomo Voy al tercero Voy al tercero Voy al tercero Voy al tercero Mira, ya voy a empezar A girar ya A girar ya No, 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 no Tío No No, 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 no 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 Qué Cabrones Me cago en vuestra puta sangre Sí, como no me he gastado Esto No he No me he cogido otro Aquí va el tercero Tío No, en esa curva no hace falta ni que frene El problema es esta curva No me deis, no me deis, no me deis No me deis, hijo de puta ¿Voy a hacer esto? Otra vez es gigantismo, tío Podría dar de correr, hombre ¿Va a ser un tropicón o qué? No jodan Voy al tercero Voy al tercero Me he quedado tercero Sí, señor Lila, me llamo Lila ¿Por qué? Ah, bueno, claro Por el El bicho, es asqueroso Vale Llevamos siete minutos de nada, ¿eh? Voy a echar ahora Oh, un tractor No tiene aceleración Hostia, tiene un montón de peso, tío Voy a probarlo así De rosa Macho, tío Porque el de adelante siempre es como yo No es justo Hostia, pues Tira el tanque este O lo que sea Tira, ¿eh? No No, tío Me caigo Que cabreo llevo encima ahora mismo Me dan el gigantismo, tío No me puedo tocar la cereza Por ejemplo O el plátano Creo que he visto Haciendo una mierda Haciendo una mierda, ¿eh? Esto es una puta basura No, me dan No, me caigo Tío, es que Ni siquiera frenando, macho Puedo pasarla Ni siquiera Te voy a pasar, baby Uy, que me caigo Me voy a llevareta Me voy a llevareta No, mira Por lo menos lo he tirado Lo he tirado, lo he tirado Voy el sexto, voy el sexto No voy el último Tío, es que está Está inclinado, macho ¿O qué? Es que es inclinado Pasan ellos a todo Y yo no puedo Ah, mira Es que cuando Me pongo junto a él Me hago pequeño Me jodan Mira, acabo el sexto A ver que desbloqueo ahora No, me da más drift Pues menos aceleración Pues mira, sí Ahora va a ver La moto de adelante Mía va a ser amarilla ¿Qué os apostáis? Míralo Míralo Es que así no hay quien Compita bien, macho Y un nitro Tampoco estoy pensando Que me vendría mal Oh, oh, oh Que no me he caído Oh, que no me he caído No me he caído y ahora Jódete Jódete Sí, señor Voy al primero Creo que esta es la mejor combinación que hay Oh, le pego por dentro Sí, señor Y me quedo en la curva Me quedo dentro de la curva No, no me te caigas No te caigas No te caigas Oh, esta la gana Me he llevado primero Pues como termine primero Lo dejamos aquí Mira Voy a pasar a los gigantes Sí, señor Mira Oh 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 Espero que os haya gustado El juego se llama Rise Friend Carreras entre amigos Hoy un bolido Hoy un bolido Hoy un bolido Que tenemos holding Menos aceleración Más peso Y un poquito menos de drift ¿Puedo probarlo? A ver Voy a quedar último Oh, mira El delante ha cambiado No me lo puedo creer Señora No me lo puedo creer Siempre soy el último En empezar, macho Toma por culo No, 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 no Oh, no me he caído Oh, no me he caído No me he caído No me he caído Acelerón Sí, señor Sí, sí, sí Porque es hasta que le cogen La maña al juego Supongo Sí Me dejo a dan de azul No ¡Oh, Zack! Se apartó el hijo de puta. Iba a dar un golpe para poder pasar Gis apartado, el cabrón. Sí, pues otro celerón, venga. ¡Qué sujodan! Voy al quinto, voy al quinto, voy al quinto, voy al quinto, voy al quinto. Y aquí parece... Voy al cuarto. Tercero. ¡Uy, casi segundo! Segundo. ¡No, no, no, no! Otro celerón, esto es la hostia. La cereza aún no me ha salido. Esta es la última vuelta. ¡Ahí me quedó segundo! ¡Me quedó primero! ¡Primero! ¡Primero! ¡Sí! ¡Primero! Ya vamos a... Vamos a dejarlo aquí, por favor. ¡Madre mía! Rise Friends, en la descripción tenéis el enlace a la descarga, el juego gratuito. Lo podéis bajar de la página que os paso. Es un ejecutable, ni siquiera tenéis que instalarlo. Y dale, chicos. Espero que os haya gustado, como siempre. Like y favoritos. Si os ha gustado, pues como siempre, des like. Comentar si no habéis comentado aún. No sé. Suscribiros si no lo estáis. Todas esas cosas que se dicen. Todas esas cosas que... Conversaciones de autobús. O conversaciones de ascensor. O cosas de esas. Y dale. Espero veros en próximos vídeos. ¡Yo, yo, yo! Dale. Un abracete. Y... Hasta la próxima, baby. ¡Suscríbete al canal!